Lo que estamos viendo es palo y zanahoria, sanciones y querellas a los medios de comunicación discolos y subvenciones a los que se portan bien. Y además amenaza de ir más allá. Sí, pero no es pan y zanahoria, es desesperación, agobio, ahogo, estrés, no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar. No están nerviosos, están al límite de sus fuerzas. No os olvidéis, jamás pasó lo que está pasando, jamás un presidente de gobierno pierde todas las elecciones, no es querido en la calle, imputan a su mujer, imputan a su hermano y están a punto de imputar a sus padres. Y en esta situación, a cinco, seis, siete días que su mujer haga el paseillo en Plaza Castilla, ¿cómo no van a censurar a medios? Si llevan haciéndolo desde que llegaron al poder, pero ahora ya a destajo, sin disimulo, igual que han hecho con el constitucional o con fiscalía, ahora ya no se esconden. Ya los que son partidarios y los que somos detractores hemos enseñado las cartas. Y ya no hay más, es defender la democracia o dejar que gane la dictadura de Sánchez. Estamos justo en ese punto. En dos años se ha gastado 440 millones de euros. Y así todo no es lo que se gastó Zapatero. Zapatero en el año 2007, os acordaréis, lo peor de la crisis, la gente se suicidaba, los empresarios se quitaban la vida. Ese año, solo en un año, Zapatero se gastó 270 millones en publicidad. ¿Para qué? Para que dijésemos que no había crisis, para que explicáramos que había brotes verdes. Y la mayoría de medios lo hicieron. En 2007 es cierto que televisiones como esta, programas como el mío en canales alternativos no existían. Y era muy difícil controlar la información veraz porque solo tenías la oficial. Esto ahora es imposible. Ahora no hay quien domine redes sociales, YouTube, plataformas. Lo que él llama seudomedios son los medios más fiables para seguir la información. Los seudomedios son los que él subvenciona, que son la mayoría. O sea que yo creo que hay mucho agobio, Luis, mucha desesperación. ¿Tú crees que el agobio tiene algo que ver con el 5 de julio? Bueno, sin duda. Es decir, Sánchez es capaz de dejar a su esposa divorciarse o que esté en prisión antes de perder la presidencia en Moncloa. Este es su carácter. Y no me cabe duda que va a aprovechar ese día 5, va a montar un espectáculo. Lo traerá, llamará para que todas las televisiones afines estén ahí. Convertirá a su mujer en Evita Perón. Si él puede, la acompañará hasta el cadalso. Hará lo que haga falta para manipular lo que es una pura situación de presunta delincuente, que es lo que es Begoña Gómez. Pero eso es la escena, eso es el teatro. Por dentro está al límite, está preparando un plan B. A mí me cuentan que el plan B ya está montado, ocurriría en Marruecos, tendría ahí su refugio dorado y está bastante avanzado y organizado por si la cosa le sale mal. Él no se va a ir del poder, él no quiere irse. Pero si al final su mujer, su hermano, sus padres y quizá en un futuro él a través del Supremo, la causa de su mujer termina en él. La causa de Begoña Gómez es inevitable que acaben viviendo un suplicatorio al Supremo de Sánchez. Es cuestión de tiempo. Claro, claro. Si hubo tráfico de influencias, obviamente se tráficó de influencias con el presidente del gobierno. Pero lo del plan B no lo he entendido. Si todo se pone demasiado feo, si el horizonte penal se encapota, ¿huiría a Marruecos o simplemente si hay una derrota electoral se va a Marruecos? No, 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 no. A él las derrotas electorales le tienen sin cuidado. Hace tiempo que no le importa nada ganar o perder elecciones. Le importa mantener el poder. Él sigue con la idea de Europa, de conseguir un cargo europeo que le saque de este barro español que no le interesa, lo más mínimo. Allí aún puede engañar a mucha gente, pero sabe que hay algo que es la justicia, que si se interpone en sus pretensiones políticas no tiene más remedio que salir de aquí. Y si judicialmente acaban acosándole a él, igual que a su mujer, su hermano, y digo en breve a sus padres, su refugio dorado es Marruecos. Me dicen que ya está bastante avanzado y no iría solo. Habría algún miembro más del gobierno que le acompañaría. A ver, hay dos lugares donde los líderes del PSOE terminan sus vidas, sus carreras y hacen sus negocios, que es la República Dominicana y Marruecos. O sea que no es tan extraño. Pero en su caso Marruecos está muy avanzado el plan. Sí, la verdad es que las relaciones entre Sánchez y Marruecos son demasiado estrechas, demasiado íntimas. En fin, en todo caso, si es así, puente de plata. Hombre, por favor, ¿dónde va a estar mejor que en el lugar donde saben exactamente cómo es, pueden aprovecharse de ello? Estamos regalando a Marruecos lo que jamás hemos hecho. La mayor indignidad, por ejemplo, en el último mes es haber permitido y concedido que Marruecos sea el primer exportador de tomates de Europa cuando lo era España. Estas cosas no son casualidad. Que le dé 250 millones hace 15 días a la agricultura de Marruecos con lo que están pasando aquí los agricultores. Todo esto son acuerdos. A mí lo que me dicen, me aseguran, es que de cada uno de estos acuerdos hay una parte que se va para seguridad de futuro. Y ahí lo dejo. Es decir, no, el dinero público no está todo en el gobierno de Marruecos, sino que, bueno, se puede perder una pequeña cantidad por el camino para gastos varios. Alucinante. En fin, veremos a ver qué es lo que ocurre. Estamos viviendo días caóticos, Luis. Días que no habíamos vivido tú y yo en la vida. Muy feos. Lo peor de Zapatero. Jamás. Sí, sí. Y estaría muy bien si fuéramos corresponsables extranjeros y contáramos lo que ocurre en otro país. Pero somos nacionales y lo estamos sufriendo. Ojalá. Albert, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo, compañeros. Ahí estamos. Os veo.